¡Suscríbete al canal! Desde esta óptica privilegiada que de repente nos da el análisis y la información, tenemos que comenzar quizá, decía mi abuela, que habría que ser siempre agradecidos. Y me parece que teníamos que iniciar, no hoy aquí, ni un servidor del resto. Tenemos que iniciar los mexicanos por entender el papel histórico que han tenido los maestros en este país. Entonces tendríamos que empezar por agradecer, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y yo quizá tendría que empezar por agradecer aquí al maestro Antonio Tinoco, que seguramente no está. Porque el maestro Antonio Tinoco fue mi maestro de primaria de una escuela popular. Y el maestro Antonio Tinoco me enseñó la importancia de las palabras, de la palabra hablada y las palabras sin. Hoy, las páginas de los periódicos y los espacios mediáticos de radio y televisión y de internet y de todas las posibilidades de información que existen, están llenas de ataques a los maestros. Hoy los maestros representan esta, cuando vemos en términos mediáticos, y esto es lo preocupante, ¿no? Esta expresión a veces de la sin razón y de la violencia, ¿no? Estos son los maestros de México, ¿no? Estos son realmente los maestros a los que les vamos a encargar a nuestros hijos para que hagan con ellos los ciudadanos de mañana. Y yo diría algo, no. Los maestros de de veras, los maestros que no están enseñando violencia 1 y violencia 2, vandalización 1 y 2, ¿no? Quema de edificios públicos 3 y 4, ¿no? Los verdaderos maestros están aquí, aquí. En esta expresión del federalismo educativo de México. Aprendiendo, entendiendo, entendiendo esta responsabilidad que les ha endosado la historia y que les ha endosado el destino. Estos maestros que temprano se levantan y van a cumplir con su trabajo. No aquí, a lo mejor, en estas condiciones que de repente pudieran ser favorables para muchos, ¿no? Aquí en la ciudad donde hay que, hay modo de transportarse y llegar a una escuela. Estoy hablando de estos viejos maestros que tienen que ir a dar clase en la selva chapaneca, en la mixteca, en el desierto, en escuelas que a veces no tienen, a lo mejor, ni pupitres, o tienen piso de tierra, pero que están ahí, que están con el compromiso cordial, intacto del que es desde dentro del corazón, para tratar de que salgamos los mexicanos, a la gran mayoría de los mexicanos, de estos niveles de su desarrollo, a veces de abandón. A esos desposeídos y marginados, a esos, hay maestros que les enseñan un futuro más luminoso. Que les enseñan que la violencia no es lo que queremos para los mexicanos, que ya vivimos procesos así, vivimos una revolución que nos costó un millón de personas, y de ahí, derivado del primer movimiento social del siglo XX, surgieron con la constitución del XVII, lo que queríamos en términos de educación para los mexicanos. Y así, con el esfuerzo de muchos maestros, yo quisiera que tuvieran ustedes claros, profesores, en estos momentos, lo que significan para el país. A lo mejor en la cotidianidad de su trabajo, se pierde un poco la noción de la importancia, son tan importantes para nosotros. Hemos depositado la sociedad en ustedes, nuestro mejor capital, que son los chavos, los niños, los jóvenes de este país. No vamos a poder avanzar sin el esfuerzo de ustedes. Así es que, primero, gracias. Gracias por el trabajo que hacen, gracias por ser esta polea de transmisión para un México mejor. Históricamente, las sociedades en crisis, se refugian en la educación y en la cultura. Ustedes han podido tener este reto, y han logrado, por lo que hemos avanzado como país, como sociedad, pero nos falta mucho. Seguimos teniendo expresiones de marginación y de pobreza en el país, que no queremos, que nadie quiere para su país. Pero ahí está el trabajo cotidiano de las y de los maestros. Yo quiero decirles una cosa. Primero que este es un diálogo entre deudores y acreedores, porque yo, como muchos, tenemos deudas con ustedes. Así como tengo esta deuda con mi viejo maestro Tinoco, tengo deudas con mi maestro secundaria y de prepa y de universidad y de posgrado. Muchas gracias, y quiero que sepan desde la expresión ciudadana que represento como un trabajador modesto de los medios de comunicación, lo agradecido que estamos con ustedes. que tengan claro este orgullo de ser maestros. Hoy, que es tan difícil, asomar la cara y decir, yo soy maestro. Ya vemos muchos mexicanos que estamos agradecidos con ustedes. Que no seríamos la mitad de lo que somos sin ustedes. Así es que, permítanme de agradecerles por interpósita persona el trabajo que han hecho en todas estas generaciones de mexicanos. Tenemos coincidencias. Los trabajadores de los medios de comunicación, los que nos llegamos al periodismo, tenemos muchas coincidencias con ustedes. Nos gusta enseñar. Nos gusta mostrar la verdad. Como ustedes lo hacen. Estamos en distintas trincheras, pero nos gusta enseñar la verdad y mostrar los caminos. Ustedes muestran otro tipo de caminos. O sea, el camino de la verdad, el camino de la inteligencia, el camino de la luz. Nosotros tratamos de ir guiando a la sociedad en términos de la opinión que vaya generando los acontecimientos. Tratamos de ser un puente facilitador entre el acontecimiento, entre las acciones de gobierno, entre lo que impacta una sociedad y esta sociedad que de repente no encuentra los elementos del análisis. Entonces, bueno, nosotros, digamos, somos unos facilitadores de la realidad. Pero en realidad, el esfuerzo, el esfuerzo para el conocimiento lo ponen ustedes. Gracias por enseñarnos que Hidalgo fue el padre de la patria, que Juárez estuvo en la reforma y que Madero y que Madero en la revolución. Porque de repente tenemos algunos legisladores que creen que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que se saltaron en esa casa y fueron de pina. Necesitamos ir educando a los chavos, pero también a los adultos. El maestro no deja de ser maestro nunca. Y nosotros no dejamos ser adultos. Tenemos que encontrar en este camino de alteridad respetuosa la posibilidad de que ustedes sigan siendo maestros y los demás sigamos aprendiendo. No puede ser de otra manera. Pero no son las coincidencias. Escogimos una carrera que no nos va a hacer ricos a ninguno. Bueno, hay algunos, ¿no? Algunos periodistas y algunos también del magisterio. Pero no nos va a hacer ricos. ¿De acuerdo? Togimos una carrera en que no nos íbamos a ser ricos, pero sí íbamos a ser más rica a la patria. Le íbamos a aportar a la patria. Íbamos a ser con nuestro esfuerzo ir allanando el camino oeste lleno de baches que sigue teniendo México, ¿no? La ciudad de México parece como una expresión de lo que es el país, ¿no? Llena de baches y tapada por todos lados, ¿no? Y abrimos un agujero para tapar otro. Porque somos una nación todavía muy importante. Somos una nación económicamente pobre. ¿O no? Pues de repente nos dicen que tenemos el doceavo lugar, ¿no? de economía. Pero lo cierto es que de repente el salario mínimo no nos alcanza ni para comprar un boleto para el cine. Esa es una realidad que duele. Se acaba de homologar el salario mínimo en todo el país y entonces ganamos por ahí de 70 pesos. Y si mal no recuerdo el boleto para las salas de cine ahora está tan modernas cuesta más. ¿Y qué vamos a hacer ante eso, maestros? ¿Qué pudimos hacer? Es decir, ¿dónde está el punto de quiebre? No queremos otro México. No queremos un México donde podamos tener mejores posibilidades. Donde no solamente nos alcance, como dice el texto constitucional, para una vida digna y para tener para entrancias más básicas. No nos ha alcanzado la pared. Y decía yo que las sociedades históricamente se refugian en la educación y en la cultura para salir del artículo. Tienen un enorme trabajo por delante. Tienen muchas cosas. Por favor, no nos dejen y no permitan que en esta expresión magisterial, que en esta figura del maestro no se engañen otros. No queremos eso. No queremos maestros que vayan y quemen, vandalicen. Que estén haciendo un trabajo para favorecer intereses de grupo o personales que se reflejan en las carteras. No queremos esto. No estaríamos nunca, y me refiero a cuando menos los medios de comunicación, nunca por cerrarle la boca a nadie, porque eso sería un paso para atrás de lo que también hemos conseguido los periodistas de este país. Que tampoco lo hemos tenido fácil, ¿eh? Digamos que es la profesión más peligrosa actualmente en México, la de periodista. Es el país donde más, se mueren más periodistas aquí, en que países en guerra. Y lo entendemos y lo sabemos y lo vivimos. Nuestro trabajo también es diferenciar a estos maestros comprometidos con esos maestros. Yo no creo que la diferencia entre los maestros sea si son Cente con S o Cente con C. La diferencia es entre maestros buenos y maestros malos. Maestros comprometidos con México, con su profesión, y los maestros están comprometidos con otros intereses. Me queda claro con quién estoy hablando y me siento orgulloso de hacer. Hay mucho camino por delante, profesores. Hay un compromiso importante y eso es una responsabilidad mayor. Créanme, yo no sé si nosotros, los mexicanos de a pie, hemos sido capaces, o los que trabajamos frente a un micrófono o atrás de un micrófono, pues, no sé si hemos sido capaces de transmitirles esta importancia que tienen para nosotros. No sé. Y a la mejor, hablando de deudas, seguimos ahí en deuda con ustedes. Porque este país requiere para ser más libre, más soberano, más democrático, el trabajo cotidiano de ustedes, de todos los mexicanos, pues, ¿qué seríamos? ¿Cómo sería una sociedad sin maestros? ¿Cómo sería una sociedad que no nos enseñara la diferencia entre la libertad y la colibertad? Entre la cerrazón política y la democracia, sería un país. Estaríamos regresando a niveles y estallos que no queremos, que ya superamos, que nos costó, nos costó vida, nos costó sangre, nos costó esfuerzo, nos costó retraso. Ya no queremos eso. Hemos avanzado como sociedad y en el avance de este México, el trabajo de los maestros ha sido fundamental. No en balde, el propio presidente de la República dice, la reforma más importante es la reforma educativa. Y no lo dice porque le interesa quedar bien con alguien en particular, ni porque la reforma más complicada haya sido la reforma educativa. Porque igual de complicada fue la reforma energética. Y díganme, si no, no. Y tocar el petróleo era impensable. ¿Cuántos presidentes lo trataron de hacer? No pudieron. No, el presidente dice que la reforma, la reforma educativa es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque es la única que nos va a permitir salir de esta situación complicada, difícil y de marginación en que aún viven millones de mexicanos. Vivimos en un mundo globalizado. Vivimos mucho tiempo en una insula. No comerciábamos, estábamos contentos, consumíamos lo que aquí había, ¿no? Queríamos una pasta de dientes, había una. Queríamos un pan de caja, había uno, ¿no? Y estábamos contentos, ¿no? No pasaba nada. Pero de repente ¿qué pasó? Se abrieron las fronteras, ¿no? Y nos centramos que había otros y que hacían cosas más importantes que nosotros y mejor hechas. Entonces, nos topamos con una parida muy difícil. Bueno, no, pues está complicado, ¿no? Primero el cambio de tratar libre comercio y luego nos convertimos en una de las naciones con más tratados de libre comercio. Y de repente empezamos a competir con una Europa unificada, ¿no? Un enorme país, ¿no? Y nos dimos cuenta que no íbamos a poder. Que así como estábamos, no íbamos a poder. No estábamos capacitados, no teníamos, no teníamos los elementos para, en un mundo globalizado, competir. Entonces había que volver a recurrir a los maestros, ¿no? Maestros, necesitamos, ¿no? Trabajar el tema de las vocaciones, litorales, ¿no? ¿Cuántos litorales tenemos en este país? ¿Cuántos profesionales de esta rama podríamos tener en ese país? Díganme, si no con esos litorales podríamos ser una potencia en el mundo, nada más con los litorales que tenemos. Pero claro, ¿no? Hay países pequeñitos que son la potencia, en productos pesqueros, en camarónicultura, ¿por qué? porque tienen la experiencia y tienen los modos y tienen lo que los americanos llaman y no a los pasos. ¿Cómo hacerse? Otra vez los maestros tenemos que seguir trabajando con los maestros, tenemos que seguir tratando de encontrar los caminos juntos, sociedad, gobierno, el ciudadano de a pie, el arquitecto, si no lo hacemos todos, maestros, no vamos a poder, no vamos a poder salir adelante. Estos tiempos de la globalización son tiempos complicados, tiempos que vive el mundo y tenemos que apostar de nueva cuenta a la educación y a la vida. Porque si no, estaremos condenados al estancamiento y no queremos eso para México. Este país requiere un millón de empleos anuales. Eso es lo que necesitamos, no estoy en saqueado, un millón de empleos anuales. Dice el presidente Peña, aquí al respecto, le veo. Nunca pensaba que un hombre que llegue a la presidencia es corto. Dice el presidente, hemos hemos creado un millón seiscientos mil tres años y es una es un acto digamos la cifra histórica. Teníamos que tener tres millones más los que no hemos podido generar en el pasado, ¿no? Porque tenemos un rezago, recuperamos los que creó Calderón y Fox, se dio, si tenemos que crecer a un millón de empleos al año, nomás échenle si la cifra histórica es un millón seiscientos tres años los que salgan. Qué doloroso es que salga un muchacho de la escuela y no tenga trabajo. Ay, yo he sido maestro, he sido maestro de universidades y recuerdo un caso de una taxista él me fue a buscar y le dijo maestro quiero agradecerle lo que ha hecho por mi hija, trabajo que ha hecho, lo quiere, lo aprecia, y le dijo ¿qué hace usted? Me dijo soy taxista, trabajo quince horas al día, doce, trece, para pagarle la escuela a mí. Lo felicito. Está usted comprometido con el mejor futuro para su hija. Un par de años después, curiosamente, me lo encontré un día que no traía el carro. Me dijo pues solo ¿cómo se acuerda usted de mí? No, ya no me acordaba muy bien. No me recordó. Y le dije ¿cómo está su hija? Mi hijo sin empleo. Él está vendiendo celulares. Y yo digo que todos los abogos son dignos. Pero, cara, tantos años de esfuerzo, tantos años de romperse los riñones para poder dar una educación a una hija y que no tenga trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir sacando hornadas de muchachos para la frustración. Porque eso es lo que pasa ahí. Eso es lo que sucede cuando cuando sacamos generaciones de muchachos lo que queríamos era el anhelo de la revolución mexicana. Que los muchachos fueran a la escuela, que terminaran una cadera y darles un empleo digno. No lo podemos hacer ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente a través del esfuerzo diario y de la educación. Y hay que seguir perseverando en esto. ¿Qué se merecen los mexicanos en mañana? ¿Qué queremos para los chicos? Veo muchos maestras y maestras muy jóvenes. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿O qué queremos para nuestros nietos? ¿Qué México les queremos dejar? Realmente ¿qué México les queremos dejar? ¿Queremos un México de oportunidades? ¿Queremos un México de conocimiento? ¿Queremos un México común en que podamos competir? Tenemos 10 kilómetros de frontera con la nación más poderosa del mundo. Cada vez más poderosa. Cada vez más fortalecida. Y los otros cada vez más indefensos. Y así se dirán. Ellos no se van a mover de ahí ni nosotros nos vamos a mudar a otro país. Esa es una realidad. Esta patria que se viste con una túnica blanca como en los libros de texto gratuito que nos regaló González Camarena en los que todos aprendimos las primeras retras. Esta imagen de la patria. Por cierto es un amor de un sacerdote. ¿Queremos que harán? Maestros vamos a har. Vamos a har en la tierra y vamos a har en el agua y vamos a har en el cielo. Pero vamos a har por este país. Porque este país lo merece. Porque se lo debemos a este país. Porque se le debemos a toda esta generación de mexicanos que estuvieron antes de nosotros haciendo el esfuerzo. Vamos a hablar juntos. Vamos a encontrar en esta raza cósmica en estos hombres y mujeres que respiraban luz en estas ilusiones de Vasconcelos y en estos esfuerzos de Torres Bodet vamos a encontrar el medio que queremos todos. Vamos a sentirnos orgullosos de lo que somos y vamos a luchar por lo que queremos para el mañana. vamos a hacer un trabajo juntos todos no solamente los medios ustedes que por ahí podemos hacer muchas cosas interesantes. Vamos a hacer un ejército de mexicanos comprometidos con el mañana. Vamos a recordar que como dice el himno un mexicano un soldado en cada hijo te dio pero no solamente un soldado maestro nos dio también un maestro y un músico y un escritor y un poeta y un poeta. Y vamos a recordar también y hacerles recordar a todos los niños y a los jóvenes que hoy están bajo el paraguas de la inteligencia de ustedes hablando de poetas y termino con esto. Que hubo un poeta hace muchos años cientos de años que con esta visión de alteridad que todos los mexicanos debemos tener decía amo el canto del cenzontre pájaro de cuatrocientas voces amo el color del jade amo el exuberante perfume de las flores pero amo más a mi hermano el hombre. Muy bien pues nos encontramos con el periodista Enrique Lascano que acaba de dar una pequeña plática una pequeña conferencia hablar con los directores y hablar con los subdirectores de DGCM es muy importante sobre todo hablar de la situación y los retos que tiene la educación en México y bueno les dio muchos consejos platicó mucho con ellos reflexionaron rieron pero ahora partimos del lado de los alumnos los alumnos también les hace falta tenerles un poco más de respeto y esa figura que antes teníamos los alumnos con los maestros ¿cuál sería el consejo para los alumnos con relación a cómo ven ahora los maestros? Mira bueno primero gracias por la conversación yo creo que todos somos todos somos a lo largo de nuestra vida alumnos yo siempre he preferido estar del lado del alumno que del maestro por más que me ha tocado de repente estar del otro lado yo creo que todos tenemos que tener esta actitud humilde del aprendizaje cotidiano todos tenemos algo que aprender diario la figura del maestro es una figura que tendría que ser por supuesto respetada considerada y revalorada en su conjunto por una sociedad en la que mayoritariamente los muchachos entendieran el vínculo extraordinario que hay entre el respeto al maestro y su posibilidad como futuros profesionales esta sociedad como muchas otras del mundo le deben en buena medida a los maestros su viabilidad histórica así es que lo único que yo les recomendaría a los jóvenes es que entendieran el valor fundamental que juegan los maestros en su desempeño no solamente de ellos sino de la sociedad y en el futuro de sus propios hijos y en el pasado de sus padres así es que recuperemos para la actualidad para la sociedad en su conjunto el respeto a los maestros los maestros son el vehículo y la posibilidad de un mejor mañana si nosotros no entendemos eso no tenemos ese mejor mañana ¿y qué le diría a todos aquellos maestros que están en todos los niveles educativos desde su trinchera que son maestros que se preparan día con día para ir a la escuela a impartir su clase y que bueno no pudieron o no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje que dio la conferencia que dio mira hablaba yo de todos los maestros de los maestros de las zonas metropolitanas de las capitales de los estados pero hablaba también con enorme y profundo respeto del maestro de la selva en Chiapas del maestro de las zonas desérticas de la cañada de la montaña de estos maestros en los municipios más alejados y de mayor marginación de México esos maestros que escriben una historia de esfuerzo y compromiso todos los días esos maestros a los que hay que reconocer querer y apreciar no son los maestros de la violencia y de la sin razón son los maestros del compromiso con el mañana con las nuevas generaciones con un mejor futuro para México esos maestros son nuestra posibilidad del aprendizaje de las letras de la luz y del conocimiento son estos maestros que son el faro y la guía de sus comunidades a esos maestros pues lo que yo les diría es primero gracias gracias por estar ahí a veces en condiciones verdaderamente difíciles pero gracias a su compromiso porque en el compromiso de ellos está la viabilidad de un México mejor para todos que el binomio de enseñanza y aprendizaje se da entre ellos y vincularía sus dos preguntas la de los alumnos y los maestros diciendo si no logramos hacer una sinergia entre unos y otros si no logramos cerrar un círculo perfecto estaremos muy lejos de lograr el México que queremos así es que a ambos a unos pedirles el respeto que se merecen los maestros y a ellos agradecerles su compromiso con México pues muchas gracias estas fueron las palabras del periodista Enrique Lascano gracias por haber estado el día de hoy con nosotros gracias a ti muchas gracias y gracias a todos ¡Gracias! secundarias técnicas por la superación del México 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 ¡Gracias!